Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro para la transformación digital y de la función pública. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de gobernador del Banco de España, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias por ver el video.